La calidad del agua La calidad del agua está como todo el año se controla y por supuesto en época de verano se hacen análisis tanto lo que tiene que ver materiales pesados bueno, todo tipo de análisis, yo no soy técnico en esa área pero bueno, la gente de la universidad y todo son los que hacen el trabajo de verificación y en época de verano se hace una vez por semana ¿Esta malla que le pusieron hace dos o tres años sigue funcionando bien y sigue controlando? No, eso se tuvo que sacar porque se había quedado una película donde había producido un florecimiento muy grande de algas por tal motivo lo tuvimos que retirar ¿El beneficio entonces? El beneficio, nosotros pensamos que iba a cumplir una función que de hecho los primeros años la cumplió pero producía, no era conveniente para la calidad, digamos no la calidad, digamos, del agua sino el color y lo visual porque producía mucha floración de algas entonces, bueno, la retiramos Contanos el precio de las entradas El precio sigue estando igual que los últimos 10 años un peso los mayores, 50 centavos los menores los jubilados de lunes a viernes no pagan los sábados y domingos solamente pagan 50 centavos el valor de la casilla es un peso y bueno, aparte, como todos los años también contamos con la parte del camping que es el único camping que se encuentra en nuestra ciudad que los valores oscilan en 5 o 6 pesos es venir directamente y arreglar ahí traer la malla, apagar la entrada y aprovechar y disfrutar las condiciones son óptimas realmente se ha mejorado mucho principalmente en lo que es imagen y bueno, toda la gente que viene por primera vez se sorprende de que en Bahía Blanca tengamos un espacio con estas características gracias 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 gracias